Hola chicos, estoy aquí con todos los ingredientes preparados que os los voy a ir enseñando ahora uno a uno para prepararme un bizcocho de naranja saludable la receta es de Blanca Nutri, ya os he contado alguna vez que es una nutricionista la que sigo y que me gusta mucho porque hace recetas súper fáciles y es que estoy un poquillo descontrolada con el tema del azúcar porque como he tenido varios cumpleaños este fin de y he probado y he comido tarta pues el azúcar tiene ese efecto tan malo y es que luego te crea una especie de adicción por lo menos en mi caso y me pide azúcar todo el rato entonces he ido a comprar los ingredientes, he comprado unos dátiles que se necesitan para la receta y me he comido todos los dátiles bueno, me he permitido ese lujo porque los dátiles es azúcar saludable pero claro, tampoco es cuestión de borrarse de dátiles porque es un azúcar muy puro entonces bueno, he conseguido aguantar para echar estos tres en la receta que en realidad la receta de Blanca lleva dos pero yo voy a echar tres para que esté un poquito más dulce lo tengo todo preparado y lo voy a hacer con vosotros para que lo veáis pero en realidad como la receta es de Blanca Nutri de esta semana podéis ir a su perfil y mirar que ella explica súper bien las recetas y mejor que yo incluso, ¿vale? bueno, mejor que yo por supuesto, como que es ella la que lo ha creado entonces, a ver, ¿qué me falta? esto es muy fácil, es mezclarlo todo, ¿vale? la receta lleva tres huevos que los voy a poner por aquí ella dice que los saquemos antes de la nevera para que esté todo a la misma temperatura pero es algo que no he hecho así que, pues, improvisadme un poquito ¡ay, que la lío! ¡ay, que la lío! gastando aquí el huevo delante de vosotros ¡qué desastre! bueno, los huevos estos son de... ¡ay, madre! de las gallinas de mi padre que desde que se jubiló tiene gallinas y nos surte de huevos y la verdad que están súper ricos es una gran ventaja a ver si consigo que me veáis vale a ver, que no la lío otra vez cascando el huevo es que en esta mesa se casca fatal segundo huevo vale y tercer huevo vale voy a dejar toda parte ahora los copos de avena integral que son 180 gramos yo no peso nada soy intuitiva completamente y como esto tiene 500 gramos pues hago el cálculo de 180 ¿vale? más o menos voy a echar por aquí bueno esto me invento yo que son 180 me estoy dando cuenta ahora mismo que no me van a caber todos los ingredientes en el... en la... esto para batir que he escogido manzana asada la he pelado y la he metido dos minutos en el microondas que esto es como lo hace siempre el arca y la echo directamente bueno que ya está a punto de no caberme nada más ¿qué hago? que lo voy a cambiar de molde sobre la marcha ¿vale chicos? vamos a cambiarlo de molde a uno que que tengo yo aquí de plástico que nos sirve vale ¿qué más? dos cucharadas de aceite de coco este aceite de coco lo compro en el corte inglés y también es recomendación de Blanca Nutri se puede hacer con aceite de oliva pero este da como un saborcito a coco voy a echar una cucharadita más porque yo lo valgo ¿qué más? media naranja que la voy a partir en trocitos que la he pelado es pelada la media naranja vale 125 de yogur griego de cabra que no tenía el griego tengo el ecológico pero me da igual y lo mismo estos son de 400 estos yogures que son los que yo compro siempre y los compro en el corte inglés también y voy a calcular lo que a mí me parezca que son 125 ahí la acabo de liar la acabo de liar vale perfecto ¿qué más? canela al gusto que voy a echar bastante porque esto le da mucho saborcito muy rico ay la madre ay la madre la acabo de liar bueno creo que le vamos a cambiar el nombre a este bizcocho y le vamos a llamar bizcocho de canela porque he echado medio bote dos cucharaditas de de levadura voy a echar este medio sobre que tengo no sé si me lo voy a poder comer la verdad porque no sé cómo va a estar esto que lo estoy inventando completamente y luego los dátiles los dátiles se echan sin hueso se pelan ay perdonad que acaban de llamarme un momentito un momentito bueno vuelvo con vosotros que han venido mis suegros a casa y les tengo ahí esperando que termine ya de grabar el vídeo porque porque así ah lo que os iba a contar es que a mí me encantan los dátiles desde que Josemi estuvo trabajando en Argelia antes de casarnos se fue a trabajar en Argelia como el es ingeniero de caminos ha trabajado bastante tiempo en su sector hasta que cambió al sector de empresario y y entonces él me los traía de Argelia y desde entonces me gustan mucho los dátiles ahora lo voy a pasar todo con la batidola bueno pues va a quedar un pedazo de bizcocho enorme como no esté bueno me va a dar algo porque porque esto se va a 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 se pasa bien no todo es difícil vale pues ya lo tengo todo bien pasadito lo voy a echar al molde y lo dejo media hora yo creo que cabra en este molde que he escogido uno pequeño si cabe el horno está un poquito viejo la verdad y a veces me deja un poco tirada pero tenemos que cambiar yo creo que hoy no me voy a dejar tirada lo voy a meter al horno a 200 y y va a estar media hora y luego os lo enseño hola chicos acabo de sacar el bizcocho del horno y mirad que pintaza tiene tiene una pinta que te mueres ha quedado genial no le he desmoldado todavía porque está muy caliente luego le desmoldaré y le probaré y os contaré a ver que tal ha quedado vale chao no le he desmoldado Gracias.